Mírame a los ojos He sentido tus brazos cansados de abrazarme Y antes de besarme algo quieres hablar He visto a tus ojos llorar de sentimiento Y ya estoy comprendiendo tu extraño mirar Pero tú que no te atreves o tienes miedo de hablar No lo sé Tal vez es que no quieres a mi vida lastimar Eso puede ser Pero yo mi amor me lleno de temor Tan solo de pensar que quieres terminar Pero no, no necesito que me des una razón Dígate de temor No, tan solo vete Y no me digas dónde estás Por favor Por favor Porque hay amor Si te vuelvo a encontrar Yo te vuelvo a querer Y tal vez mucho más Porque hay amor Si te vuelvo a encontrar Si te vuelvo a encontrar Yo te vuelvo a querer Y tal vez mucho más ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pero no, no necesito que me des una razón, fíjate que no, no, tan solo vete y no me digas dónde estás, por favor. Porque hay amor, si te vuelvo a encontrar, yo te vuelvo a querer y tal vez mucho más. Porque hay amor, si te vuelvo a encontrar, yo te vuelvo a querer y tal vez mucho más. Gracias por ver el video. Gracias.